¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, Un Mundo de Locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a girar la ruleta extra y también unos cuantos combates de la segunda campaña. A ver qué tal está. Las recompensas posibles, erudito de 150 a 500 piezas. Demonia de Tasmania de 100 a 250. Hasel Hechicera igual. La Profesora Prisi. Gosamer Botones, George Montaraz, 150 a 500. Y Pato Lucas Botones. Ok, premio del bote tiene 1%. Lucas Botones 22.5, Montaraz 9. Gosamer Botones 10. La Profesora 25. Hechicera 2.5, muy poco para ello. Demonia de Tasmania 10. Y Erudito 20. Ok, vamos. La primera. Prrrra. Bueno, Lucas Botones. De hecho no lo he usado. Ok, vamos por una más. Ahí va. Bueno, no nos fue tan bien yo creo. Pero pasemos a la campaña 2. Territorio del Norte. Combate 1. Acá ya nos piden a George Montaraz y a Erudito. Estamos algo débiles. A ver si aguantamos. Ok, Taz. Les quitamos medidor de turnos. Sí. ¿Por quién podríamos ir primero? Yo creo que por su apoyo. Boom. Turdimiento al objetivo. Está genial, Ignacia. Ok, vamos. Podríamos terminar con el ataque básico. De hecho. Y seguir. Por el Pugilista. Boom. El Boomerang. Y yo creo que... Bueno, no fue tan efectivo. Hubiera sido mejor el básico, supongo. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Súper ataque! ¡Boom! Pues la primera victoria. Cinco más del Montaraz y 75 pieles. Vamos a los... ¡Demonios! Dos defensas con la abuelita. Esperemos no caer en un loop horrible. ¡Oh, rayos! ¡Eso! ¡No, vamos! Los stats negativos nunca son buenos. Les quitamos medidor. Y pues... ¿Por quién podríamos ir? De hecho, el más debilucho... Ahorita es botones. Por lo menos, el que menos aguanta. Vamos a aturdir a Gossamer. Al original. ¡Súper ataque! ¡Aguanten, por favor! ¡Eso! ¡Ahora debemos de ir rápidamente... ¡Por la abuelita! ¡Ahora debemos de ir! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta! ¡Los contraataques geniales! Es verdad, por la habilidad del montaraz Tenemos 50% más de probabilidad de contraataque Guía salvaje Eso está muy cool Después Adiós al defensa Y vamos a curarnos un poquito Está cool Toma agua para curarse Vamos Adiós Gozamer Muy bien Vamos al 3 Las cosas se complican bastante ya en este El equipo de la montaña No sé si subir más a montaraz Pues al 3 Ok, pues empezamos quitándoles medidor de hecho Y creo que deberíamos de Pegarle con todo lo que tengamos a ese patinador Casi Con eso será suficiente Después montarás Eso sí tenemos suerte de que ninguno de los otros dos nos haga burla Vamos Eso Ok, no, no, no Aguanta Vamos a ponerle Esto y Aturdirlo Ah, no Ah, no Debía de curarlo Se me fue Toma Ataques a la demonia Por favor Y pues ni modo Ah, pero los dos tenían Tenían burlas Se me fue Ok, a curar un poco al erudito Adiós a Elme Rayo se congeló Eso pasa con el Yeti Pero lo logramos En 3 estrellas todavía Muy cool Y antes del último Hagamos los canjeos Ok, empecemos por las pieles Profesora Prissy Y energía Ok, erudito La demonia Vamos Otro subrango De él Lo quiero en 4 estrellas Ah Cuatro Está bien Dos Cuatro más Más energía El último de estos de pieles Terminamos con 8 de él Y ahora los cuchillos Ok, ¿cuántas? ¡Doce! Eso es muy bueno Vamos Cinco más Ok Un poco menos Por lo visto Por los puntos Diez No vamos a alcanzar ningún subrango De alguno Diez más Cuatro de Gosamer botones Ocho Ok El último Bueno Bueno Por lo menos Alcanzamos 1 Vamos Ya nos acercamos A tenerlo Cuatro estrellas Y ahora sí El combate 4 Allá vamos Ok Vamos a quitarles Medido El más débil Sam Caballero Por lo menos El que tiene menos vida Ok Vamos Ah Faltó muy poco Con esto No puede ser Por favor Que no nos hagan burla Que no nos hagan burla Vamos Aguanten Aguanten Yo sé que pueden aguantar Wow Eso es Boom Sin querer Eliminamos A Merlin Con contraataques Rayos Se curó Ese Pero Esto ya no se salva Después yo creo Que deberíamos De ir por Valkyrie Es un gran problema Vamos a curar Un poquito Y supongo Que aturdir A la Kisera Nos puede También ayudar Aunque ya Lo curó Rayos No sé Si convenía Más Entonces Bueno Ya Nuestro Super Tass Hizo el trabajo Por favor Montarás Ah Casi Por si acaso Los curamos Y terminamos Con esto Eso Demonia Muy cool Y está bien Vamos al combate T1 Del acto 2 A ver Si todavía Podemos Quitamos Medidor Está el combo De Junior y su padre Creo que se va a esconder Antes de que podamos Eliminarlo Pero aún así Vamos a tratar Ay 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 Dios Eso Caray No puede ser No puede ser Se van a curar Caray Pero bueno Ya se ve No George Iba a decir Que ya estaba bien Ok Vamos Pongamos Esto Habilidad de contraataque A ese Tass Ni se les ocurra Atacarlo Boom Adiós a George Está bien Aturdamos A ese forajido Vamos No te dejes De esconder Silvestre Con todo Ay Son muy débiles Esos ataques De erudita Ahora si George Mató a George Y Bye Bye Muy bien Ay Bueno Vamos Al dos Oh Rayos Los equipos Ya se vuelven Muy difíciles Ah Se me olvidó Que está Claude Monstruo No nos va a dejar Eliminarlo Aunque Podría Dejarlo Muy débil Y acabarlo Con otro General Que seguro Erudito No va a poder Claro Mi general De Tass Ok Vamos Tienes que aguantar Demonia Hasta que llegue El general Eso Adiós Adiós Está bien Aturdamos Al monstruo Boom Dos super Contraataques Cúrate un poco Un poco de agua Más vida Adiós Adiós Claudio Y vamos Por canasta Con el boomerang Bueno Bueno A ver si podemos Todavía el combate 3 Bros Ya se pone muy difícil Esto Rayos Claudio Claudio Están todos los pequeñines Acá Solo faltaba Spirit Para Para esto Vamos Ah que bien Se pudo cambiar La burla Que no queremos Que piolín Mande A alguien Atacarnos Así que Aguanten Aguanten Eso Nos pueden esquivar Nos pueden esquivar Piolín Los demonios No pueden Rayos Los super Ataques De cerro Vaqueso Que genial Tuvimos Mucha suerte Para Atraer A los demonios Porque no los pueden esquivar Cuando están juntos Vamos a ponerle Probabilidad De contraataque A alguno Con este Yo creo Todavía faltó Vamos Adiós No 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 Vamos Aguántate Eso Aturdidlo Y vamos Terminando Con esto Ah Era el otro Ataque Se me fue Pero ya está Que buena onda Bueno Podemos subir Un sub Rango A este Montaras Y veamos Si Los canjeos Hasta ahorita Nos pueden ayudar No Estamos muy lejos Tendría que Suceder Algún tipo De milagro Para que nos toquen Demasiadas piezas Pero Hasta ahorita A mi no me ha pasado Un bote En canjeos Muy poco Probable Ok Vamos Tres más Bueno Cinco No me quejo Eso Cinco Cinco Más Y en serio Intenté este combate Cuatro Bros Pero hasta ahora No puedo Debo entrenar Más a mis personajes Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Si fue así No olviden suscribirse Y darle me gusta Para más videos geniales Y entonces Cuídense Y nos vemos En el siguiente Adiós Hup 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 Heheheh ¡Suscríbete!